¿Qué tal Stylers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os voy a enseñar a cómo meter las claves del juego que habéis comprado para que lo podáis disfrutar en Steam, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Una vez que metáis pues la clave del juego que habéis comprado fuera de Steam, ya lo tendréis en vuestra biblioteca, ¿vale? Ya lo tendréis aquí, ¿vale? Y ya lo podréis poner para jugar y también lo tendréis donde la pantalla de inicio, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, en primer lugar nos tenemos que meter en Steam, ¿vale? Y una vez que nos metemos en Steam, simplemente le teníamos que dar donde pone en la parte de arriba, de la izquierda, en productos, ¿vale? Y después le damos donde pone canjear un código de la cartera de Steam. Le daríamos y simplemente aquí canjearíamos el código de la cartera de Steam, ¿vale? Pero si lo que queremos una vez que hemos comprado el juego fuera de Steam, simplemente le daríamos donde pone activar un producto en Steam, ¿vale? Le daríamos aquí y una vez que hemos comprado el juego fuera de Steam, pues le daríamos a siguiente, le daríamos a acepto. Y aquí simplemente ya pondríamos ya la clave del producto. Y de esta forma, una vez que ponemos ya la clave, ya nos activaría el juego fuera de Steam y ya nos saldría ya donde la biblioteca. Así que bueno, estelers, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perder los próximos vídeos. Y nos vemos en mi próximo vídeo, estelers. Gracias. Gracias.